Hola a todos y aquí estoy en otro episodio más de la misión de secundaria de Assassin's Creed La Hermandad y bueno, ya veis que seguimos aquí con un huevo de pasta y seguimos aquí abriendo unas cuantas tiendas que todavía nos quedan y ya veis que aquí en la parte del medio nos quedan unas cuantas esto que es, el parte no, todavía no lo podemos comprar ni de coña porque es que todavía para empezar yo creo que tenemos que hacer una misión de modo principal para darme la opción, vamos, para darme la opción a compra y luego ya para comprarlo, sabes, no me acuerdo yo que era bastante pasta esto es como digamos lo de los barcos de Assassin's Creed Black Flash, o sea, los barcos que era como digamos que sabías tú que era el último del juego, que es cuando te pasaras todo, tenías que ir a por los barcos pues este es igual, o sea que todavía queda a ver a ver a ver a ver bueno, con uno saquea el sastre y venga, poco a poco vale vale vale, a ver vale 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 venga pues ya está ay madre mía de lo tonto a lo tonto lo tonto a lo tonto con 15 mil bueno no tendríamos tanto pero bastante pasta a ver claro, debería de dar la opción de ponerlo de seguido, o sea, marcar un adjetivo y luego que te pusiera el siguiente ya se, ya se, ya se, ya se no me pede tanto tiempo en sacar el mapa porque te elita a ver vale pues a 10 sale el reloj no esperate coño vale vale ya a ver vale y ahora nos vamos pa'l banco vale, pues venga a ver si en esto que vamos pa'l banco no dan pasta y ya que estamos ahí, pues la sacamos a ver a ver vale, venga pues ya está vale, venga pues una cosa de a menos vale vale pues ahora por el sastre ay, a ver la verdad es que es un coño eso esto, macho ir pa' uno pa' otro tiene que ver como del transporte, como el que te ponen en en black flag y ya está la verdad es que han mejorado en algunas cosas bastante y hemos quedado que vamos a sacar pasta del banco se me ha olvidado y no veo que está aquí al lado y no veo que está aquí al lado vale, a ver nos habrán puesto pasta si, yo veo que si nos han puesto pasta vale, a ver pero los capullos no te avisan, ¿sabes? para que vayas a por a comprarla un pantenón vale, ponemos aquí a por un sastre he visto que me he quedado que me queda aquí esto que no lo he visto vale, todavía queda todavía, joder nos queda toda esta zona de aquí esto y sin hablar con los desbloquees esta parte que nos quedan donde la villa donde la villa de los asesinos que ahí también tenemos que comprar y sin hablar de los edificios es importante pero bueno, por lo menos ya hemos desbloqueado la alcantarilla se ve más chorrada de esta que se nos sirve bastante para para movernos a ver a ver a ver luego, aquí igual, esto me acuerdo que era bueno, no digo quien esta aquí pero bueno les digo que este castillo quedaros con el que es importantísimo les digo claro, yo ya me pasé la historia pero madre mía yo me acuerdo que esta fue una de las que más me gustó porque entre que ya empezaba a pillar las cosas de como se peleaba tal sabes, ya no me lo pasaba tanto de chiripa tal ya empezaba a tener un poquito más de idea de la historia de los asesinos y demás y la verdad es que fue un juego digamos de estos clave que me lo pasé bastante bien pero bueno mhm a ver mhm a ver Vale, pues venga, lo he dicho, una cosa de menos, vale, a ver, bueno, pues mira, ya he meto la mitad de los astres, a ver, no sé si es que he quedado, por aquí hemos quedado que había un, a ver, vamos al médico este, pero creo que por aquí había un, una alcantarilla de esta, me habló aquí arriba, pues aquí estoy, la voy a, la voy a comprar, venga, vale, pues ya está comprada, a ver, pues vamos a ir aquí al médico, es que bueno, estos servicios son así un poquito menos de acción y tal, porque bueno, tocaba, o sea, es que es así, o sea, es que algunas se tocan episodios así, otras se tocan de más acción, es que eso depende de, de las cosas que vayamos a hacer en el juego, tal, y estas cosas hay que hacerlas, porque luego si no tenemos armaduras y demás chorradas, pues, o sea, te petan la cabeza, así que, también hay que probarse algunas veces, pero bueno, lo que hay, a ver, vale, ya sean 7000, es que ya es una pasta, chaval, yo cada vez que lo veo me acuerdo cuando me daban 600, ¿sabes?, que era como plan, o 128, que era como, o bueno, ya me dan no sé cuántas veces más, vale, y los bancos igual, los bancos ya dentro de nada también los termino, porque vamos, no puedo terminar todos, porque me quedan varias torres borgiadas, y varias atalayas, bueno, me queda una atalaya y demás que no he podido pillar, las torres de borgia y tal, o sea, que cuando podamos ya hacer eso, ya se ha terminado, vale, a ver, vale, venga, joder, ay, madre mía, me duele todo, tío, todo, prometo, o sea, parece que el que corre si yo, ¿sabes?, porque no mejor lo ve, a ver, vale, venga, el edificio es el grupo de estos, vale, venga, vale, pues a ver, yo creo que con este episodio, a lo mejor con el siguiente ya se termina el tema, yo me voy a poner con la historia principal, yo creo, ay, porque si no, pues ya veremos, es que eso depende, depende de cuánto tarde, porque claro, a 20 minutos, pues nos dan más pasta, bueno, nos dan más pasta y, venga, nos dan más pasta y nos toca comprar más edificio, si no, pues con eso, con esto ya he terminado, me voy a poner con la historia principal, vaya, a ver, a ver, vale, vamos a por otra alcantarilla de estas, es que telita, eh, y no me va a dar, o sea, a mi aquí he conseguido cosas, pero no me va a dar la pasta, para comprar todo, chaval, de verdad, ni de coña, ay, boludo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si es capaz de subir por aquí, en alguno de estos lados, y compramos la alcantarilla y esto, uy, se han chocado, bueno, a ver, pues vamos a comprarla, y ya está, venga, a ver, ya ve lo que hay ahora en el mapa, a ver, a ver, vale, pues lo que veo es que aquí nos queda un sastre, por ejemplo, vale, aquí nos queda otra movida, ¿no?, mira algo, vale, pues venga, a ver, vale, ya me dan la opción de correr, coño, que digo, se ha quedado bugueado, a ver, vale, mira, lo bueno es que no me doy, me di un golpe y pierdo la vida, vale, 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 venga, sastre, vale, ay, madre mía, pues en teoría, ya no tenemos pasta para más, ¿no?, creo yo, a ver, ya está, tal vez ya hemos quedado que no se podía ir, pues ya lo único que se me ocurre y que podemos hacer para, digamos, para estar un poquito entretenido, es decir, ir a, a esto, no, espérate, es lo único, ya, para, para ver si así nos dan un poquito de pasta y terminamos ya, de la estando, y eso como es, es una de las cosas que tenemos que hacer, así que, pues vamos a ir a, a por ello y ya está, a lo mejor con un poco de suerte nos lo dan, en este, no dan en este piece de la movida y ya está, vamos al dinero, y para el siguiente ya hemos terminado de comprar, pues no se yo, o por lo menos por un tiempo, a ver, ahora tiramos para adelante, ya veis que está lejos, o sea, es que es una mierda esto, tío, se llama con tanta gente que hay por las calles, tal, te empiezas a chocar, pim pam y tardan más, a ver, joder, parece que está aquí al lado, ¿sabes?, pero te pones a correr y está tomando por culo, y entonces las escaleras, es que, yo de todas formas, yo lo pienso algunas veces, yo veo las ciudades antiguas, digo, o sea, a ver, vale que no hubiera escaleras automáticas, ¿sabes?, pero ponían 300 escaleras para arriba, que era como, que os fumáis, ¿sabes?, era como, no tenía otra cosa aquí la peña que subirla y bajarla todos los días, ¿sabes?, y era como, no, yo algunas veces lo veo, o sea, en Londres, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fui, que telita, o sea, había cada sitio que era como, mirabas para arriba y decías, pero, ¿aquí qué pasa?, que eran gigantes, ¿sabes?, o, madre mía, te lo digo, de verdad, unos sitios de estos de subir escaleras, escaleras, y mira que Londres, ¿sabes?, de sitios que no había muchas escaleras, porque vamos, yo he visto algunos de estos añositos con 3000 escaleras, es que, te quedas como entre, como estaría de aburrido el tío que las juntó, ¿sabes?, eso ya para empezar, y madre mía, a ver, ¿esto qué es?, tiene que, tiene que haber algo por abajo, tiene que haber algo por abajo para ir, sí, y cuando vayamos, lo conseguimos, esto, vale, voy a cortar aquí el episodio, ya lo busco en el siguiente, ya sabré que es favorito, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.